Esta semana el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha abordado las obras de mejora del abastecimiento de agua en el municipio malagueño de Alaurín de la Torre. Unas obras que venían contempladas en el tercer decreto de sequía que aprobó este Gobierno con casi 9,7 millones de euros de presupuesto, un plazo de ejecución de 10 meses. Esta actuación va a suponer la conexión de Alaurín de la Torre con la red municipal de Málaga Capital, estableciendo para ello dos puntos de conexión. ¡Gracias!